Gracias. Probando, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Tengo aquí un problema con la máquina. Yo creo que sin más, por favor, de ponerla ya, porque aquí ya me marcó un error en el sistema. Ok, entonces nosotros compartimos tu presentación. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, aquí, bueno, la manda introductoria. Hablamos que los indicadores de calidad son rápidos, importantes en la labor docente. Esto ayuda mucho en la parte, es como un termómetro para la parte de medir cómo reaccionan, cómo van evolucionando nuestros grupos. En términos generales, bueno, pues, se evalúan en los exámenes a los estudiantes. Y el resultado de estos exámenes, bueno, pasan en papel, pues, van a la basura. Y en el mejor de los casos, pues, quedan almacenados en bases de datos, como por ejemplo, en algunas aplicaciones de sistemas de gestión del conocimiento, como puede ser Moodle. En este caso vamos a hablar en cuanto el uso de las TIC de Moodle, aquí lo que se hace en la universidad, a través del uso de una certificación internacional que es la Cisco, la de routing and switching, la 105, a tres grupos desde el año 2017 a la fecha, validando cuál ha sido el resultado en cuestiones de determinar índices de calidad en cuanto a lo que se imparta a los chicos. Bueno, vamos, bueno, un poquito de cuestiones teóricas. La RAE define calidad como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permite juzgar su valor, su superioridad o su excelencia. Así lo puede, lo define la RAE. La siguiente, por favor. Ahora, si trasladamos esta definición a lo que comenta el autor Tobón del año 2006, en su libro Competencias, Calidad y Educación Superior, bueno, este autor comenta que debido a los actuales problemas que se suscitan en nuestro mundo, sabemos que estamos en un mundo globalizado, que hay problemas de desempleo, falta de paz, crecimiento de población, pobreza, en fin, las universidades, bueno, requieren transformarse, resignificando sus procesos administrativos y académicos, pues, en búsqueda de la calidad, para que puedan adaptarse a las nuevas condiciones y culturales, pues, del siglo XXI. Bueno, la siguiente, por favor. El mismo autor, pero en una publicación del 2011, él comenta que a fin de buscar la calidad, es establecer, bueno, mecanismos para asegurar la pertinencia en los procesos de docencia, en investigación, en extensión, el gestionar la calidad desde un punto de vista de competencia, pues, que oriente a posibilitar los procesos de autoevaluación, mejorando la calidad, la acreditación de programas universitarios, prácticas docentes, actividades de investigación, y el aprendizaje de los estudiantes de las universidades como un todo. La siguiente, por favor. Por su parte, la autora Mireia Ardila, ella nos dice que, bueno, un indicador es una medida cuantitativa que podemos hacer como guía para controlar y valorar la calidad de las diferentes actividades. Entonces, puede interpretarse como una forma muy particular, normalmente numérica, en la que se mide o evalúa cada uno de los criterios. Los indicadores de calidad pueden diseñarse a partir de la experiencia o del conocimiento sobre el área o campo en el que se trabaja. Entonces, en este estudio de caso, por así mencionarlo, pues, se trató de tropicalizar la norma Cisco de routing and switching hacia la materia de comunicación de computadoras que se imparte en nuestra universidad. Adelante, por favor. Aquí se expone el método. Entonces, les comentaba que se ocupa esta certificación de routing and switching, la cual consiste de 11 dimensiones, ejes temáticos sobre los cuales se desarrollaron exámenes. Exámenes, un examen finalmente de cada dimensión, se retomaron las 10 preguntas más importantes a través de estas 4 bases de datos que hoy les comentaba que se obtuvieron de Moodle, de la universidad, de 4 periodos lectivos. Nuestra muestra, bueno, es una muestra no probabilística por oportunidad y conveniencia. Entonces, se aplicaba en total a 134 estudiantes que, como ya les había comentado, usaron la materia de comunicación entre computadoras. Entonces, ¿cómo se convirtieron los datos? Bueno, se extrajeron, se extrajo la información de la base de datos de Moodle y se convirtió a valor decimal. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, de punto 1 a 1 en una escala de tipo Likert de 0 a 10. Eso es dependiendo la calificación que hayan tenido en cada uno de los ítems que hayan resuelto. Entonces, yo les comentaba, este instrumento tiene 11 dimensiones y maneja 110 ítems en total para finalmente realizar un procesamiento y análisis de los datos a través del programa SPSS buscando la obtención de estadísticos descriptivos y también el análisis factorial. Adelante, por favor. Entonces, aquí tenemos esta norma internacional Cisco de Routen & Switching. Es de las más básicas, pero digo, por algo se empieza en estas cuestiones de alcanzar una certificación internacional. Por ejemplo, vemos el network fundamenta, fundamenta, fundamentos de redes, topologías, problemas de redes, en fin. Todas estas gamas que maneja esta certificación. Adelante, por favor. Este es un ejemplo de cómo se codificó. Entonces, esta sería la dimensión network fundamenta, que es la que se había comentado. Se extrajeron los 10 ítems más representativos de esta dimensión, de este eje temático, y se valorizaron de manera... Este es un ejemplo. Faltarían las otras 10 dimensiones. En total, les recuerdo, son 110 ítems los que se procesaron. Adelante, por favor. A 134 estudiantes. Bueno, veamos los resultados. La que sigue, por favor. Bueno, se obtuvo un... Bueno, en esta... Bueno, la consistencia interna del cuestionario, del instrumento que se aplicó, pues es satisfactoria. Autores como Catwell, como Creswell, como el mismo Hernández Sampieri, que aumenta de que un indicador arriba de 0.9 en alfa de Cronbach. Bueno, estamos hablando de un instrumento, pues, bastante alto en cuestión de correlación y una consistencia interna, pues, muy adecuada. Adelante, por favor. En esta parte, aquí analizamos lo que son las estadísticas de la varianza. No, miento. Aquí estamos analizando el alfa de Cronbach si eliminamos algún ítem. Entonces, esta finalmente es una muestra. La mayor... El restante de la información la podrán ustedes descargar del compendio que el chat se está... Bueno, va a realizar en cuestión digital. Si notamos, digo, está muy tenue, pero... Pues, el punto 960. Entonces, si elimináramos algún ítem, esto no tendría ninguna repercusión en los resultados. Entonces, pues, estamos hablando, como ya les había comentado, pues, de una consistencia interna, pues, satisfactoria. Adelante, por favor. Aquí tenemos lo que es un análisis correlacional. En la mayoría, analizando... Bueno, bien, en la mayoría, o por decir, en casi en todas, vemos una correlación muy fuerte. Y esto es muy importante. Cartwell comenta de que estos tipos de correlaciones se dan, por ejemplo, en exámenes para, por ejemplo, algún perfil profesional que queramos. Por ejemplo, estamos en prepa, queremos ir a la universidad. Pues, para identificar para qué somos aptos. Entonces, algo mismo sucedió en esta parte. Estuvimos a punto de obtener datos ipsativos. Esto quiere decir que nos acercamos en cuestión de... De cuestión de analítica lineal en cuanto a los datos. Pues, estábamos muy cerca. Estaban muy poco dispersos. Por la misma naturaleza de la certificación Cisco. Como es de manera, por así decirlo, escalar. O sea, uno va avanzando. Entonces, un tema va de la mano con otro. Entonces, obviamente, este análisis que se está realizando, yo considero que se debería aplicar de manera más personalizada para los chicos, para que vayan evaluando en qué áreas van teniendo ellos áreas de oportunidad y poderlas atacar para poder ser susceptibles a obtener una certificación. Estos datos los pueden ustedes, como les comentaba, validarlo en el documento que se editará por el chat. Adelante, por favor. También se aplicó lo que es la prueba de Ski. Como podemos nosotros ver en la imagen de arriba de los componentes, el primer componente más largo antes de que comience la curva es donde se ubica la mayor parte de los resultados. A partir de ahí, ya es una curva un poco más homogénea. Entonces, también nos da una viabilidad del instrumento que se aplicó. La prueba de Kayser and Meyer nos dio un resultado de 0.891, dando la pauta para poder nosotros realizar el análisis factorial. Adelante, por favor. Esta también está muy tenue. Ustedes la podrán ver en el documento final. También vemos que aquí están interactuando 39 factores. Estos factores, bueno, son los que más interactúan. En la siguiente, considerando aquí la varianza, en la siguiente tabla, vemos que son 83 de 110. Entonces, a nivel exploratorio, es un resultado muy importante, porque entonces nosotros se está trabajando de una manera adecuada en cuanto a la pertinencia de trabajar tanto esta certificación como con los ítems que se están realizando para que los alumnos contesten sus evaluaciones. Adelante, por favor. Bueno, y ya en cuestión de conclusiones. La que sigue, por favor. Entonces, los futuros licenciados en informática administrativa de nuestra universidad y egresados, bueno, de carreras de TIC, les guste esta parte de especializarse en redes y en switches. Bueno, son profesionales que cada vez deben estar preparados con el conocimiento adecuado y el uso de las nuevas tecnologías. Pues lo que es una herramienta cada vez que más se inserta en nuestra sociedad. En el punto 2, bueno, una de las respuestas a dichos avances, bueno, es la propuesta de competencias que desde la certificación Cisco, en este caso la que vimos, la 100-105, así, bueno, estimamos como relevante que el alumno y docentes encargados de las materias desarrollen las habilidades correspondientes a esta y demás ramas de las TIC para que desarrollen su creatividad, la innovación, la comunicación, la colaboración, también con la investigación y manejo de la información. También es necesario crear instrumentos que puedan evaluar todas las competencias. En este caso, se utilizó para poder determinar si sería, bueno, si se están trabajando adecuadamente los reactivos que se están editando, considerando una certificación internacional como lo es, por ejemplo, esta de Cisco. Pero se puede aplicar prácticamente en todas las materias. Entonces, ese análisis que se puede hacer de manera pertinente por alumno nos permitirá identificar sus oportunidades, como ya les había comentado, para poder atacar este quizá rezago académico que tengan, que tengan finales resultados satisfactorios. También les comento, bueno, las características psicométricas de este instrumento, pues lo convierten en un instrumento fiable. Se obtuvo el punto 960 y válido para recoger información sobre las competencias que tiene esta competencia de nuestros alumnos. Los diversos análisis, pero también realizados, importaron evidencia sobre la validez de la estructura de 34 factores. Y ya para terminar, en la parte 3, bueno, con base en los resultados obtenidos, se considera que se logró determinar indicadores de calidad. Se sugiere, como todo trabajo de investigación, no es la panacea, estamos en constante retomando conocimiento, aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender. Entonces, pues se sugiere, bueno, crear o buscar el análisis factorial confirmatorio. También probar otras alternativas para análisis de datos. Aquí la importancia es que nuestros alumnos sostengan esa, esa, como de llamarlo, pertinencia en cuanto al conocimiento y que sea un conocimiento, pues, de calidad y vanguardista. También algo muy importante que pudiese ser, crear MOOCs, por ejemplo, para que nuestros alumnos, pues, estrenado, puedan ingresar el momento que ellos quieran y tomar sus cursos, en fin, tratar de estar actualizados en cuestiones, en este caso, pues, en cuestiones de la empresa Cisco. Bueno, pues, con esto, pues, buscando proveer, no solamente a la comunidad universitaria del conocimiento, sino inclusive que sea una puerta abierta a cualquier persona, pues, que esté interesada en el tema, pues, buscar su propio potencial académico. Y la que sigue, por favor. Y no sé si mi compañera Eli quisiera aportar algo más, o de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Sí, nada más. No sé si me escuchan. Correcto. Sí, sí te escuchamos. Sí, nada más, este, comentar que actualmente se requieren habilidades para incursionarse en el campo laboral. Y, bueno, las certificaciones para el área tecnológica son importantes. En este sentido, una persona que se encuentra capacitada y certificada tiene oportunidad laboral de incursionar en estas temáticas. Generalmente se empieza con redes, que es la comunicación entre computadoras, hasta configuraciones de grandes infraestructuras desde capa 1, o sea, desde nivel 1 hasta capa 3. Estamos hablando de que actualmente existen sistemas no nada más centralizados, sino distribuidos. Acabamos de hablar de lo que es flow content. La parte técnica es de la que se encargan los especialistas. De ahí la necesidad de acercarnos a la institución a realizar este tipo de evaluaciones para que cuando nuestros estudiantes quieran realizar estas certificaciones, puedan aprobarlas básicamente y obtener un nivel más elevado. Entonces, como bien lo comentó el compañero, esto puede ser útil no solo para los que se encuentren dentro de la propia institución, sino también a cualquier persona que esté interesada en este campo y que quiera incrementar su potencial académico y profesional. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Con este cierre que hiciste, nos das más elementos para comprender la presentación que nos has hecho. Y esto lo comento un poco porque en el chat, en Telegram, que estamos siguiendo, nos surgieron muchas dudas respecto a la certificación Cisco. Y en ese sentido, pues, nos gustaría comenzar esta ronda de preguntas con una explicación por parte de ustedes sobre la importancia de las certificaciones como Cisco en su contexto disciplinar. Bueno, esto en parte porque, como les comento, hay personas en el chat que no tenemos como el conocimiento tan específico de su área y, pues, nos gustaría que ampliaran un poco más la relevancia de este tipo de certificaciones. Les comento antes de sus aportaciones. Tenemos tiempo suficiente para que ustedes puedan comentarnos. Entonces, por el tiempo no se preocupen. Hola, Carlos. Sí, ya estoy aquí. Ah, ok. Como les comentaba, la certificación tiene diversos niveles y diversas complejidades. Es una complejidad creciente. Entonces, actualmente, una de las diferentes aristas en el campo de las tecnologías de información y comunicaciones es el caso de ser una especialista en redes. Y esto no implica solo hacer una pequeña interconexión básica, sino que implica trabajar con sistemas que se encuentran, por ejemplo, distribuidos y que la información debe de verse que trabaja transparentemente. Nosotros actualmente, a través de este recurso que estamos utilizando, estamos utilizando diversas conexiones. Alguien se encarga de hacer esa parte técnica, se encarga de decir cómo se va a establecer la comunicación, de que la comunicación sea en tiempo real, que esté en línea, que tenga usabilidad, disponibilidad y varias situaciones que finalmente son las que cumple un informático o un ingeniero en computación y, bueno, otros especialistas en la materia. como referente para poder, este, laboral, laborar. Dentro del campo laboral se exige, dentro de las organizaciones, que sus especialistas estén certificados. Y de ahí que las instituciones, aunque muchas veces no somos tan promotoras de este tipo de estrategias, y lo digo de manera personal porque en mi experiencia he visto que esto se necesita y, sin embargo, no se incluye. Entonces, en este avistamiento que hemos observado entre los compañeros, pues pretendemos que a través de estas herramientas o este instrumento de evaluación podamos obtener resultados favorables. Como ya lo mencionó Carlitos, nuestro compañero Carlitos, este tipo de instrumentos que él y en compañía de otros compañeros se estuvieron generando, están acercándose a validar el constructo, es decir, que el instrumento está midiendo lo que se debe de medir. Y ese es un trabajo, ciertamente, no tan fácil que se requiere, pero muchas veces no se hace. Entonces, esto les podría dar la oportunidad a nuestros compañeros de, en este caso, de informática administrativa, que si quieren certificarse puedan realizarlo. Además, también cabe destacar que estas certificaciones tienen un costo. Algunas llegan a costar 100 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos. Entonces, creo que cuando nos arriesguemos a hacer ese tipo de certificaciones, debemos de haber pasado por un proceso previo para generar estas competencias. No sé, ¿qué opinas tú, Carlitos? Carlos, ¿nos escuchas? Bueno, mientras, al parecer, Carlos, puedes activar tu micrófono para que nos puedas comentar. Bueno, en tanto, Carlos, nos tiene la oportunidad de comentarnos, con relación a los comentarios que ya nos hacía Elizabeth, surgieron algunas preguntas. Por ejemplo, Lizette pregunta si las certificaciones podrían ser obligatorias, es decir, las organizaciones podrían obligar a que los profesionistas se certifiquen con este tipo de instrumentos que nos han comentado. Y otra pregunta que nos surgió en los comentarios, refieren a si durante la aplicación de esta certificación, hubo algún tipo de problema con respecto al lenguaje utilizado o implementado en el instrumento o en la adaptación al contexto de los estudiantes. Carlos o Elizabeth, si nos pudieran. Bueno, yo les voy a comentar con respecto a lo que si puede ser obligatorio o no. Realmente, más bien, se requiere un proceso de concientización en el sentido de orientación, de decirle a los, en este caso a todos los que estemos interesados, de que eso puedes, de que tomar una certificación es algo que les conviene, porque en muchas organizaciones orientadas a la tecnología, pudiera decirse que este tipo de constancias o certificaciones son importantes hasta para la empresa. Entonces, si tú no tienes ese tipo de certificaciones, podrían decir que incluso no tienes las competencias. Por lo tanto, otro que sí tenga esa certificación pudiera tener como, si tuviera una banderita de, pues, tú ya tienes esa competencia, para qué yo como organización o empresa trabajaría en capacitarte, si tú ya te certificaste y este organismo Cisco a nivel internacional me está diciendo que tú puedes hacer o tienes determinadas habilidades que el otro no me está demostrando. No estoy diciendo con esto que la educación en las instituciones sea mala, pero ciertamente en el contexto de las tecnologías el tener certificaciones es importante para el área, para, en este caso, las empresas o los organismos que contratan a las personas. En el caso de informática y tecnologías hay muchas certificaciones, certificaciones, no solo esta, también hay certificaciones para sistemas operativos, certificaciones para DBAs, certificaciones para, incluso para que tú estés apto para manejar Word, Excel, PowerPoint, existen todas esas certificaciones. Y sin duda, eso es como un punto extra que te da a ti al momento de ir a solicitar este trabajo. Ahora, ¿esto de dónde lo sé? Pues porque lo hemos experimentado en otros lugares. También, también es cierto que hay algunas instituciones que se han esforzado en realizar estas, este, actividades, no lo ponen de forma obligatoria, pero sí paralela, y han sido capaces de obtener financiamiento para poder pagar, este, las certificaciones. Incluso algunas instituciones son, de alguna forma, socias, o trabajan en asociaciones cercanas a los organismos certificadores, y, pues esto, digamos, que ayuda a que las certificaciones se implementen dentro de las instituciones. Pero creo que aquí sí, este, desde mi perspectiva, yo estoy hablando como docente, aquí tendría que explicárnoslos también desde la parte estratégica, que sería la parte directiva de por qué este tipo de gestiones no las considera, ¿no? Pero ese ya sería otro tema de estudio. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, vemos que Carlos ya se ha conectado nuevamente. Ya te escuchamos, claramente. Disculpen la problemática. En fin, este, ahí, había comentado que, si no me había conocido algún problema, no sé, los tecnicismos para crear el instrumento. Así es. En esta parte, bueno, finalmente, como son chicos de informática, ya son de último semestre, estamos hablando de séptimo, octavo semestre, pues no, ellos se identifican con esta terminología. Por ejemplo, para las personas que apenas van iniciando, pues obviamente se les recomendaría, no sé, un pequeño curso previo. Que fíjate, esta empresa Cisco tiene su página web, Netacad, ahora sí que gol, ¿no? Pero cursos gratuitos a nivel básico para que, pues, uno vaya desarrollando este tipo de habilidades. Como bien decía la maestra Eli, la idea es poder nosotros pelear por una certificación. Hoy en día, cuestiones como el inglés y cualquier certificación esta que hagamos, hablaba bien del office, del TOEFL, por ejemplo, en otros lugares te lo piden. Entonces, te da esas ventajas competitivas a diferencia de otros profesionales de la misma línea. Incluso no solamente, bueno, porque son de TIC, que fue el caso de esta presentación. Luego resulta que por el mismo inglés, caramba, tienes una oportunidad muy grande para poderte emplear en cualquier empresa. Hoy en día, realmente la situación no está, no está, digo, para que podamos quizá invertir en una certificación tan fuerte. Por ahí escuché que hay programas con empresas que tienen alianzas. Entonces, buscar a lo mejor un apoyo en esa parte para que, pues, los estudiantes puedan aplicar alguna certificación en el futuro. ¿Es una herramienta para ventaja competitiva? Eso es innegable. Y cualquier certificación. Sí. ¿Algo más? Muy bien, Carlos. Con relación a sus aportaciones, surgió otra pregunta. Si existen certificaciones neutras, es decir, una certificación en configuración de redes que no enfatice la marca o la empresa. Es decir, ahora hablaban mucho de Cisco, pero, por ejemplo, otro tipo de certificaciones que refiera precisamente a la configuración de redes, pero que no provenga de una empresa como Cisco. Es que fíjate que cuestiones de estructura tecnológica, pues, Cisco es el que ha venido a partir el pastel, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, a manera personal, por ejemplo, no identifico cursos, por ejemplo, para poder dominar ese tipo de dispositivos. Entonces, cada dispositivo que se ve, que Cisco comercializa, tiene su propio sistema operativo, sus propios comandos. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en empresas como Tricom, ¿qué otra empresa será? No sé, alguna otra tecnológica que maneje ese tipo de dispositivos. Pues, no lo veo tan viable, porque son equipos autoadministrables. Es básicamente por esa situación que se hizo énfasis en esta empresa. Ok, me parece un campo interesante, puesto que ustedes en su disciplina refieren a que la certificación es un elemento relevante para sus estudiantes, en este caso cuando salen al campo laboral. Y, bueno, entre más certificaciones tengan respecto a algún área, pues, es mucho mejor, ¿no? Y en este sentido, bueno, hay algunos comentarios en el chat referente a las certificaciones, ¿no? Al papel que tienen. Y algunos de los comentarios, esto de las certificaciones para herramientas y habilidades, le recuerda el caso de las certificaciones en Moodle, ¿no? Y dice, también me recuerda los títulos de Ceneval. Tienen las habilidades y puedes tener un empleo hasta que te solicitan validar tu conocimiento. Y, entonces, asistes al Ceneval para que, comprando tu competencia, te expidan un título de alguna de las licenciaturas. Y, bueno, en ese sentido, pues, más bien aquí refiere a cómo entre más elementos tengamos que respalden nuestros conocimientos, nuestras habilidades con respecto a nuestra disciplina, pues, para el campo laboral puede ser como elementos que te abran las puertas, ¿no? Ya lo comentaba Carlos, específicamente en cuestiones, por ejemplo, incluso del inglés, ¿no? De los idiomas. Dominas el inglés, pues, tienes como mayor ventaja en comparación con otras personas. A lo mejor tienen conocimientos similares, pero al tener tú un plus más como este idioma, pues, te da mayor oportunidad en el campo laboral. Exactamente. Muy bien, ¿algún otro comentario que nos quieran hacer respecto a sus aportaciones? Carlos, Elizabeth. Pues, no, pues, bueno, si no existe otra pregunta, de mi parte, bueno, agradecemos la oportunidad que se nos dio por parte de destacar al chat, y a nombre de nuestro rector, el doctor Alfredo Barrera, y de la directora del Centro Universitario de Atlacomulco, la doctora Yenit Martínez Garduño, pues, les damos, bueno, les damos las sinceras gracias por darnos la oportunidad de exponer nuestro caso aquí con ustedes. Gracias.